14, 15 años están que tetean esas hormonas en la jovencita y en el jovencito entonces no hay ninguna norma al respecto, no hay mucho sitio donde divertirse, donde ir a cultura a sitios de espectáculos de cultura exactamente, música clásica, estas cosas ¿a qué se dedican? al sexo entonces, frente a la escasez de educación, frente al exceso de hormonas pues a lo único que se dedican es a las relaciones sexuales puesto que el cuerpo de una jovencita solicita aquello y las hormonas tiene la jovencita para procrear, para mantener viva la especie humana sobre el planeta tierra o sea, responder a los instintos naturales, a las solicitudes del cuerpo es lo más fácil, ¿no? evidentemente también los jovencitos tienen sus necesidades y qué cosa más fácil que utilizar una jovencita que está dispuesta a aquello eso, o sea, esa es la causa fundamental por la que siempre se ha dado una sexualidad precoz si no es un problema actual, es un problema muy, 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 muy antiguo Doctor, ¿qué se puede hacer para reducir esta tendencia que día a día va aumentando cada vez más? Ya, lo primero, ¿no? lo que se necesita es racionalizar el problema quitarle todos los tabús que existen al respecto que son casi maldiciones cada uno de esos tabús o sea, si es que te dedicas a esto, vas a sufrir aquello que si es que te dedicas a mantener sexo, vas a sufrir aquello que si es que te quedas embarazada, dejas de estudiar y alguna jovencita puede querer no estudiar entonces mejor se embaraza entonces, quitarle tanto mito al respecto por ejemplo en Europa, en la época de Franco ¿no? del dictador Franco era tabú era penado el hecho de que dos jóvenes se estén besando en una plaza pública o más aún, si es que les encontraban besándose en la puerta de la casa de la jovencita iban presos ahora, en cambio, se ha demitificado todo aquello se ha racionalizado y lo que se hace en España y casi en todos los países europeos es tener, así como una hora de educación física es una hora de sexualidad práctica ¿y cómo es esto? en una aula en un aula con un piso en declive muy mullido con colchón y todas estas cosas los niños primero, segundo, tercer grado hasta el décimo grado creo que más o menos escogen parejas entre ellos o sea, hacen que una niña escoja un niño para abrazarse en lo más alto de aquella inclinación y bajar rodando lo más lentamente posible y en eso, evidentemente, se presentan todas las manifestaciones de la sexualidad o sea, de hecho, que no llegan al acto en sí pero, sin embargo, están besando a una niña la abrazan, la topan y la niña también o sea, cumple sus necesidades que están siendo restringidas no hay ningún tabú en aquello tenemos una comunicación un amigo televidente hola, muy buenos días hola, buenos días buenos días, amiga ¿su nombre? Zulay Zulay, ¿de qué sector nos llamas? Y de acá, el cuento de Teauna coméntanos ¿tienes una pregunta para el doctor? ¿o quieres dar tu opinión con respecto al tema? bueno, una opinión y hacerle una pregunta lo felicito por el programa y hacerle una pregunta lo que pasa es que yo tengo una hija que dio a los 14 años y quería saber qué problemas podría tener para el futuro ok, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de haber tenido un parto a los 14 años, ¿verdad? sí ok bueno una jovencita a los 14 años todavía no tiene su pelvis muy preparada y puede producir trastornos en la pelvis de todos modos puede dar a luz el riesgo es que no pueda dar a luz y que ahí hay que hacer necesaria no nos contó si es que dio a luz por abajo no, pero bueno supongamos que dio a luz por abajo pero sin embargo una jovencita a los 14 años no está apta psicológicamente para poder educar a una criatura exactamente ¿no? entonces recibir toda esa carga de responsabilidad que significa criar una criatura cubrir las necesidades de la criatura que no solamente son de amor las necesidades de una criatura son también económicas ¿no? entonces ¿qué comprarle los pañales? ¿qué comprarle los biberones? ¿qué la criatura se enferma? ¿qué hay que acudir donde el médico? y ahora que cobramos los médicos carísimo entonces todas esas cosas son responsabilidades que la mente de la niña no está preparada doctor ¿qué podríamos hacer quizás para y que caen en estados depresivos? bueno pues eso es lo que frecuentemente ocurre pero ¿qué podríamos hacer para crear valores de respeto hacia su cuerpo y hacia su espíritu? exacto una de las cosas importantes para que la niña no acceda digamos a aquellas relaciones sexuales no es crear autorrespeto o sea respetar a su cuerpo respetar a su mente respetar a su espíritu enseñarle a respetar generalmente los padres somos muy dominantes y no pensamos que con los consejos que le damos a nuestras criaturas le estamos faltando al respeto ¿no? y somos incluso hasta groseros sentenciosos y maldecedores entonces eso hace que una criatura se revele de los padres recibe insultos del novio recibe caricias entonces a quien escoge ¿no? es obvio ahora en el momento en que nosotros le enseñamos a la criatura que necesita mantener un respeto para su cuerpo un respeto para su mente ¿no? que su mente en ese momento que todavía piensa en cuentos de hadas y estas cosas y en vez de jugar con muñecos pequeños muñequitos pequeños empieza a jugar con muñecos doctor tenemos una comunicación hola muy buenos días bueno parece que por ahí tuvimos un problema si nos confirman si es que podremos tener otra vez la comunicación hola buen día bueno se nos cayó la comunicación pedimos mil disculpas hay mucha congestión precisamente con respecto al tema pero doctor aquí también tenemos un correo electrónico de una amiga televidente nos comenta soy Marta tengo 15 años y si tuve un parto pues a mi edad quedé embarazada en la época del colegio y dice que fue muy juzgada pero que tiene miedo si es que esto el hecho de haber tenido un parto prematuro le puede llevar a tener problemas en el futuro un parto relación prematura un parto prematuro o sea se refiere a su edad ay 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 o sea fue a término el parto pero el asunto es que fue muy niña exactamente ya bueno si si porque una jovencita a los 15 años por ejemplo hace un momento nos llamó una una mamá que su hija había tenido 14 años no le pudo hacer ni la fiesta rosada no le pudo presentar a la sociedad a su jovencita que estaba hermoseando no que estaba abriéndose recién como una flor vino un zángano y se la llevó bien entonces claro que si puede traer consecuencias no físicas no orgánicas pero si influencias afectaciones a nivel psicológico puesto que es una niña que de ser niña pasó a ser una madre que sufre por cubrir las necesidades de su hijo entonces no tuvo los 15 años no tuvo niñez maduró precozmente entonces todo eso conlleva a que sea una persona frustrada que no pudo cumplir con todas sus metas incluso estudiar también hay que inculcarle a los hijos lo que es acerca de tener la noción del peligro del hecho de que a veces las personas no se nos acercan porque precisamente nos quieren ni porque nos dan caricias antes de que me conteste doctor tenemos una comunicación hola buenos días buenos días señorita disculpe yo tengo una pequeña inquietud tengo una niña de 12 años con meses y a uno le ha salido cenito y ella está preocupada por la situación yo sé que no tiene nada que ver con el tema pero a ver si el doctor me puede explicar a qué se debe todo esto claro muchísimas gracias amiga por su comunicación dice que su hija está un poco pues consternada por el hecho de los cambios que generan la adolescencia en este caso pues le están aumentando sus senos no todavía no le salen dice que le están aumentando sus senos ay ya le están aumentando este últimamente la el desarrollo o sea la menarquia la menarquia que es la primer menstruación que es el despunte dos años más tarde desde que inició la maduración hormonal la menarquia se presenta muy temprano anteriormente a que comamos pollos balanceados y con mucha cantidad de hormonas las mujeres normalmente menstruaban o sea tenían la menarquia a los 15 16 años 17 años sin embargo este actualmente hay niñas que a los 9 años ya tienen la menarquia ahora la menarquia se presenta siempre dos años más tarde de que inició la maduración hormonal entonces no es normal que una niña madure y ya le salgan los cenitos y todas estas cosas a los 12 años pero sin embargo es por el medio ambiente el tipo de alimentación que nosotros estamos recibiendo que los niños reciben lo más importante sería darle estas gallinas criollas porque las otras son criados con esteroides y más hormonas que hacen que crezcan muy rápido de las aves ok doctor tenemos a nuestras compañeras también que quieren optar con respecto al tema y tienen un informe preparado chicas claro que seguro es un tema muy alarmante que las madres deben tomar en cuenta y considerar el hecho para estar siempre cerca de sus hijos y ser ellos quienes den las respectivas recomendaciones nosotros hemos preparado un video informativo acerca de lo que es la sexualidad precoz para tener más información y testimonios sobre todo y testimonios muy importantes mi nombre es Kareli tengo 16 años tengo 6 meses de embarazo lo cual mi embarazo no fue planeado por motivo de que mis padres no me dejaban salir siempre yo quería ir a una fiesta les pedía permiso y pues me negaban me decían no no de noche no y pues yo quería empezar a ir a los 15 años de mis amigas de la secundaria cosa que ellos nunca me nunca me dejaron entonces pues empecé a escaparme empecé a irme a escondidas esperaba el momento que ellos durmieran para para yo salir y pues así me salía y me esperaban afuera de mi casa y yo me iba a las fiestas en una de esas fiestas yo conocía a un muchacho que poco a poco me fue pretendiendo me bajaba la luna las estrellas me decía que estaba enamorado de mi que me amaba que ahorita no está conmigo es el padre de este bebé que tengo aquí pero pues fue muy irresponsable no se quiso hacer cargo él pues me empezó a conquistar poco a poco me enamoré de él total que cedí a estar con él yo lo que quería era estar siempre con él me sentía muy desesperada sola porque había problemas en mi casa no me entendían me sentía no sé como deprimida y la mejor manera era tal vez estar al lado de él se me hizo fácil y pues aquí están las consecuencias pero es muy difícil porque no sé qué voy a hacer mi hijo está a punto de nacer y no tengo ni siquiera en dónde voy a vivir en dónde voy a estar en dónde va a nacer no tengo ropa para él es muy difícil he tratado de conseguir trabajo pero pero en ninguna parte me dan porque estoy embarazada y porque estoy muy chica por favor